Oiga chicos, nos vamos con Ari Boroboy, que nos cuenta, primero que nada, cómo está la situación con los OV7, porque ya ven que ahora el primero de septiembre empieza la gira de los, pues ya eran 30 años, pero ya son como 33 después de la pandemia, de la gira de OV7 con Ocesa, ¿no? Entonces, empiezan en Monterrey, y de hecho ese día tienen fecha del 90's Pop Tour, pero pues Ari no va a poder ir, porque tiene que cumplir con Ocesa. Entonces, nos platica cómo están las cosas, porque de que se decía que en Bali estaba enojada con Lidia, y que Mariana, pues que también se le había unido a Lidia, y que decía que este niño Oscar Schuebel, que por apoyar a Lidia se había enojado a Eric, bueno, se había dicho un glir cosas. ¿Qué onda? ¿Cómo están ahorita? ¿Ya están listos? ¿Se están llevando bien o no? Y esto fue lo que comento, vamos a ver qué dice. ¿Cómo la gente dice? Bueno, no, estamos en un buen momento, estamos terminando ya de armar este show, prácticamente se ha terminado, y ya, arranca OV7 el primero de septiembre en Monterrey, el mismo primero de septiembre la arena número 16 aquí del 90's Pop Tour, primera a la que no voy a poder asistir, pero bueno, es por una buena causa, y muy contento, muy contento de lo que vamos a ver esta noche, que estoy seguro que es un parteaguas en la historia de nuestro país, y de nuestra industria. JNS, me gusta mucho más de sacados, no, pero sí me las vendo, me las aviento y las bailo, las bailaba en el antro, y claro que me la pasaba, este, y me la pasaba ahí echando guateque con OV7, y la verdad es que se me hace un buen grupo. Pero ahora quieren sacar su bioserie. Así como una bioserie de OV7, a mí la verdad, chicos, si me preguntan, me daría hueva. O sea, una bioserie de OV7 a mí no me interesa. Me interesaría más, este, los conciertos, o a lo mejor un documental, porque pues desde chiquitos empezaron, eso estaría interesante, pero como tal una bioserie, creo que la vida de ninguno me parece como tan, pues como tan, digo a lo mejor Calimba, que pasó el problema con las chavitas estas, cuando Lore de Mola, cuando Lore de Mola, ahí lo entrevistó con lo de ahí. ¿Te acuerdan de esta situación de que supuestamente había usado unas chavitas? No me acuerdo, no sé si era Chiapas o Yucatán, no me acuerdo. Que supuestamente, ¿no? Que Calimba estuvo en la cárcel un tiempo, no se comprobó nada, y pues que lo sacara. A lo mejor, como documental sí me gustaría, pero como una bioserie como tal, cuando pues siento que ninguno ha tenido una vida tan relevante, o sea, porque por ejemplo, el único que se hizo solista y que pegó fue Calimba, de ahí en fuera, ¿quién? O sea, Ari se fue por el ramo empresarial, le fue bien, pero pues los demás no han hecho como que algo como tan, 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 tan trantedental, como para que hagamos una bioserie de igual, al menos a mí me daría hueva, pero bueno, a lo mejor le funciona, que les deseo todo el éxito del mundo en caso de que la saquen, eso que ni qué, porque es trabajo, pero pues a mí me daría hueva, de igual, ya serían sinceros. Este, pero tú le preguntaron a Ari que ahora resulta que a mí no quiere salir en la bioserie, ¿por qué? A ver qué dice. Si me enseñan de qué se trata lo que está escrito de aquel Ari Boroboy en aquellos años cuando yo era un chavito, me encantaba la vida, si no me lo enseñan no podré, si me lo enseñan y coincide con la realidad y con la absoluta verdad, ahí me verán. Yo pienso que de eso se trata las bioseries, si no sería una, una serie, no, pero sí, entiendo que de eso se trata, nada más estoy esperando a leer de qué se trata. Bueno, pues ahí lo estamos viendo, pues como les digo, la verdad no siento que nos tenemos perdiendo de una súper cosa, si la bioserie 2B7, la verdad, si ustedes me preguntan, un documental sí, porque hay que aceptarlo, son un gran, es un grupo que marcó una generación, eso no lo podemos negar, desde chiquitos empezaron sus problemas con Pulisa, o sea, estaría padre como documental, pienso yo, como yo sé, a mí me daría hueva, pero bueno, oigan, ¿qué le pasó a Ari? A mí, a mí se me hacía guapísimo, ahorita lo vi un poquito como acabadillo, ahí como, vio el viejazo, ¿no? Pero bueno, este, véanlo, ahí se ve muy guapo, pero en el video lo vi como muy acabadillo al Ari, pues es que también yo creo que tanta presión de lo de la gira de OV7, o producción, pues a lo mejor luego la gente no descansa por trabajar tanto, y a lo mejor lo que le puede estar pasando, ¿no? Dice Pulente Agustamante, ya no saben qué serie hacer, se les acabaron las ideas, qué hueva verlos, escucharlos todavía, y esas rolas, y esas tres rolas, pero ya de una serie, ay, no mancha. Dice Vivo, la de Embalia con su esposa Mitch, pues tampoco es nada relevante, pues nada más que, pues se divorció y se volvió a casar con una, pues con una mujer que, pues cambió a hombre y ya, no le vio nada tampoco de espectacular, la neta. Este, Marisol Oviedo, está Erika lo de sus papis, que murió muy joven, que digo, sí, claro, han pasado sus momentos, pero sinceramente, chicos, o sea, para ver una bioserie se necesita mucho más que haber pasado cosas fuertes, o sea, en verdad se necesita que sean superestrellas, o sea, una María Félix, un este, miren, todavía una bioserie de Thalía, me gustaría ver, ¿saben? Pero de OV7, pues no sé, siento que les falta camino como para hacer una bioserie, un documental estoy de acuerdo, si me guste y me echen un documental de OV7, una bioserie la verdad no lo creo. Este, bueno, chicos, pues ahí está, Ari Boroboy, que, pues no, Ari Boroboy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!